Hola, soy el profesor Gorka Palacio y en este vídeo os voy a hablar de una tarjeta Visa que sobre todo se puede aconsejar a las personas que están metidas en el mundo de la criptoeconomía porque lo que vamos a conseguir es precisamente poder gastar esas criptomonedas, diferentes criptomonedas que tengamos con nuestros wallets o carteras. Bueno, a las demás personas que no estén metidas en el mundo de las criptomonedas, pues bueno, si algún día entran, esta es una opción. Yo de todas formas no quiero aconsejar nada, simplemente expongo mi experiencia y vamos con ello. Esta es la Visa MCO, antes conocida como Monaco Crypto, ahora es Crypto.com, antes era Monaco Visa. Entonces ahora se dice MCO Visa. Este proyecto nace en el año 2006 y su CEO es Chris Martalek. Consiguen en aquel año, en el 2016, casi 27 millones de dólares para empezar este proyecto y hoy en día, pues bueno, ya son más de, o somos más de 5 millones las personas que tenemos esta Visa. Ha habido cambios en estos años y os recuerdo que lo primero que tenéis que hacer es ver dónde está situada dentro del mercado de la criptoeconomía. Si entráis en la página web de CoinMarketCap.com, ahí veréis que está en el puesto 32. A día de hoy, último día de enero del 2021, tiene una capitalización bastante grande porque estamos hablando de nada más y nada menos que de 1.413 millones de market cap, capitalización de mercado, y un precio de su token, que el token se llama CRO, recordad, CRO es el token de Crypto.com y tiene un valor de 0.5, 0.6, ahí viene a fluctuar. Bueno, vais a ver que como en todas las criptomonedas siempre van para arriba y para abajo constantemente, pero bueno, yo os doy como referencia para que sepáis 0.5 lo que puede valer un CRO. Entonces, para conseguir esta Visa tiene una serie de condiciones que vamos a ver. ¿Qué es lo bueno de tener este tipo de Visa? Bueno, pues que nos va a permitir el tener una tarjeta de débito por la que gastamos las criptomonedas que tenemos, no todas, por supuesto, pero las principales que se admiten dentro de la aplicación que ahora es Crypto.com, la aplicación de CRO, de esta Visa de Mónaco. Y entonces, pues bueno, pues vamos a ver que vamos a ir, no solamente el gastarlas, también esta aplicación nos va a permitir cambiar de una moneda a otra, de una criptomoneda a otra, poder pasar de una Visa a otra cierta cantidad de dinero, muchas cosas que se pueden hacer con algo más que una Visa que en el mundo de la criptonomía ya sabéis que es un amplio abanico. Pensemos que en estos momentos Crypto.com tiene el valor de 0,5, hemos dicho, y en circulación los CROs que tiene Crypto.com, pues son nada más y nada menos que casi 23.000 millones de CROs, los que hay en el mercado, de los cuales, pues bueno, prácticamente un tercio, menos de un tercio todavía se está usando. Bien, hay diferentes, si entráis en la página web de Crypto.com, con Y, Crypto.com, vais a ver que tienen diferentes colores para las Visas que ofrecen. Tenéis la gratuita, que es la azul, luego tenéis esta, que es la rubí, la que tengo yo, la de color rojo rubí. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos, que son las más populares? Bueno, pues la azul es gratuita, os va a tardar mucho en llegar, y no tiene tantas ventajas como esta, la rubí, que es yo creo que la que más éxito está teniendo. Bien, hasta hace poco, justo en este mes de enero, han cambiado las características de esta tarjeta, y antes, para poder pedirla, lo único que nos pedían era una inversión de 5.000 CROs, cuando yo la cogí el año pasado, eran más o menos unos 123 euros, y hoy en día, pues, esos 2.500 CROs, ahora ya en enero, piden 5.000 CROs para obtenerla. Y ese dinero no se pierde. ¿Por qué? Porque esos CROs los vais a tener ahí, y lo único que piden es que durante 6 meses no los podéis sacar. 6 meses que vais a tener esos CROs, y para poder obtener las ventajas también que os voy a decir. Porque con esta tarjeta rubí, tenéis la posibilidad de Spotify, tener Spotify Premium gratis. Estoy hablando de casi 10 euros todos los meses, pudiendo utilizar Spotify con vuestros podcasts, con un montón de podcasts y de música, pues bueno, ya sabéis lo que tiene Spotify. Por lo tanto, 10 euros todos los meses que os estáis ahorrando, porque al pagarlo con la tarjeta Monaco Visa, MCO Visa, automáticamente, pues bueno, se da gratuitamente. Pero aparte de eso, luego vais a tener una vuelta de dinero en las compras que hagáis del 2%. Ese dinero lo pagan en CROs, es verdad, y por eso tenéis que tener en cuenta el valor en ese momento que tenga el token CRO. A día de hoy es 0,6, 6 céntimos de euro, y bueno, pero sigue siendo un 2% y si el CRO sube en valor, pues tanto mejor para todos. Concretamente, yo os explico mi caso. Yo cuando la compré, cuando obtuve esta tarjeta, me costó 123 euros, es decir, 2.500 CROs, y hoy en día se han convertido sin hacer nada en 300 euros. ¿Cómo? Bueno, pues porque aparte de lo que os estoy diciendo de Spotify gratis, de que hacéis la inversión de CROs, de esos 2.500, ahora son 5.000 CROs, pues bueno, pues yo he tenido la suerte de que amigos han cogido esta tarjeta, tarjeta Visa, Ruby, y automáticamente ellos han recibido 25 dólares y otros 25 dólares. Por lo tanto, en mi caso ha funcionado el sistema de que vosotros vais a obtener, cuando alguno de vuestros amigos haga esta misma tarjeta, un dinero. Y sigo con ello. Aparte de este color, o de estos dos colores que son el azul y el ruby, tenemos más colores. En cuanto a la que es gratuita, os digo que cuando se utiliza, os devuelven dinero, el 1% solamente, con la roja, con la ruby, es el 2%, con la azul es el 1% y no tenéis Spotify gratis y otra serie de cosas que vamos a ver ahora. Bueno, la siguiente tarjeta, los siguientes colores es el verde. Ya os exige hacer una inversión de 50.000 CROs, 50.000 CROs para obtenerla, pero a cambio tenéis 3% que os devuelven en las compras. Spotify tenéis gratis y también Netflix tenéis gratuito. Os lo paga Crypto.com. Es una buena opción para tener Spotify y Netflix gratuito. La inversión es bastante más grande, claro. Es pasar de 5.000 CROs a 50.000 CROs con las tarjetas verde o azul oscuro. Todavía queda otro color, otros dos colores, que son el color plata o el color tierra, que son visas que os van a exigir 500.000 CROs. Pasamos de 50.000 CROs a 500.000 CROs. Pero las ventajas son mucho mayores porque es el 5% en las compras que os van a devolver. Spotify gratis, Netflix gratis y Amazon Prime también. También. Aparte de eso, tenéis un 10% de descuento en Expedia. Bueno, y otra serie de ventajas. Yo creo que realmente puede merecer la pena para todas esas personas que tengan una gran cantidad de dinero y quieran hacer una inversión que puede ser interesante. Y por último está la obsidia, la tarjeta negra, que es la que más vale, por decir así, en la que exige una inversión de 5 millones de CROs, pero que sube el dinero que se devuelve en las compras a un 8%. Aparte de eso, tenéis también, por supuesto, Spotify gratis, Netflix, Amazon Prime, también el 10% en Expedia y otra serie de ventajas, como que en Airbnb, un 10% también de quite. Y aparte de eso, pues bueno, un acceso especial en los aeropuertos, a la sala VIP, etc. Bueno, esas son las tarjetas. Yo, como os digo, mi experiencia ha sido muy buena. Ya la estoy utilizando, funciona bien, pero eso no quiere decir que os la aconseje. Tened cuidado. Es una visa para usar. Y para los que estamos en el mundo de las criptomonedas, que tenemos ya unas cuantas de ellas, pues bueno, pues no está mal, porque sabéis que con la aplicación que se llama Crypto.com podéis, tenéis diferentes billeteras para vuestros ethers, vuestros Bitcoin BTCs, vuestros Bitcoin Cash y demás monedas, también incluida el token CRO de Crypto.com, que es una interesante idea, que nació allá por 2016 y que es una realidad porque está realmente entre las grandes criptomonedas o grandes proyectos de la economía, de la criptoeconomía, que ha nacido con Bitcoin, Bitcoin, que nació con Bitcoin allá por hace 12 años, estamos en el 2001, ahora mismo en el 2021, ahora mismo hemos hecho el cumpleaños, el duodécimo cumpleaños del invento de Bitcoin y de Blockchain y esto va sobre Blockchain, por lo tanto, seguridad hay. El problema es que tenéis que tener cuidado con los tokens pequeños, con los proyectos pequeños y medianos, que muchas veces son timos, por decirlo de alguna forma clara. Bueno, pues esto ha sido todo, esta es la Visa, os la he presentado, viene en un estuche muy bonito, que aquí en este momento no lo tengo, os tenéis que bajar la aplicación de Crypto.com, tanto para Android o para iOS, y con esa aplicación, pues bueno, vais a poder ver la clave que os van a dar para usar la Visa, la Visa, vais a tener que meter la clave cuando hagáis las compras, y un reembolso, nada malo, del 2% más Spotify gratis. Todo precisamente poniendo en estos momentos 5.000 CROs en vuestra cuenta, que después os vais a poder utilizar, utilizar, por lo tanto, no es que os vaya a costar gran cosa, gran dinero, el tener una Visa tan bonita como esta, porque ya veis que es metálica. Gracias.